Silvia, que está en retiro, estaba con ganas de irse a Paraná. Si no se fue a Paraná, Silvia, te escuchamos ahí en retiro. Ahora a Gualeguaychú, mirá, lista, te está subiendo. Ya mismo, estamos subiendo porque el micro sale sin nosotros y no, y sin ellas, que van a Gualeguaychú, vuelven a la casa, se toman vacaciones, ¿cómo es la cosa? A ver. Y vamos a Gualeguaychú disfrutados de los carnavales. Mi nombre es Sonia, él se llama Nico. Nico tiene unos ojazos increíbles. Sí, precioso, salió la abuelita. Muy bien, ¿van con la familia? Sí, todos juntos. ¿Cuántos días? 15. Bueno, lo mejor que lo pasen muy, pero muy lindo. Pero muchas gracias. Saluda a toda mi familia allá de Gualeguaychú. Un beso grande para todos. Están enviados, entonces las dejamos subir al micro rumbo a Gualeguaychú porque está saliendo. Falta exactamente un minuto. A ver, nos acercamos a algunos más jóvenes que están esperando la salida de un micro por aquí. Vamos a molestar los chicos. ¿Para dónde viajan? Para Victoria viajan ellas. Para Victoria las chicas. ¿El novio se queda? Sí, se queda. ¿Por cuántos días? Dos semanas, 15 días. ¿Qué tiene de lindo Victoria? ¿Por qué lo eligieron? En realidad tenemos una casa allá. Es decir que gasolero. Siempre, vamos siempre. Chicas, gracias y buen viaje. Gracias. Bueno, algunos de los destinos de quienes pueden aprovechar esta segunda quincena de enero. La Costa Atlántica se lleva todas las de ganar. Están saliendo en un ratito nada más tres servicios hacia Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. Pero lo cierto es que la zona serrana no se queda atrás. Así que el que puede disfrutar del país, bueno, en esta segunda quincena, aprovecharlo. Buenísimo. Silvia, gracias. Recambio turístico. Felices vacaciones a quienes las están comenzando en esta jornada. Gracias. Gracias.